Antonio Samudio, que de hecho Antonio ya lo habíamos tenido en un episodio anteriormente en el podcast. Antonio es experto en el área paranormal, tiene estudios en parapsicología, en ocultismo, es fundador del primer organismo autónomo de investigación de fenómenos paranormales en México y colabora con muchísimos servicios de documentales, reportajes, es un crack en el tema, ha hecho más de 300 sesiones, de hecho trae una tabla que ha hecho cientos de sesiones junto con él. Gracias Antonio por acompañarnos hoy, por compartirnos tantito de tu conocimiento. A la izquierda está Antonio, enfrente de mí a la derecha está Daniel y estamos ya en este momento formando lo que podría ser un círculo. ¿Podemos, perdón Luis, podemos bajar la luz? Ah claro, sí, 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 tenemos aquí un... Exacto. ¿Alcanza a saber o no? O sea con... Poco, pero no. No hay tema con el área que... Oye Antonio, ¿qué pasa si le echamos flash de repente? Ah, tú dale. O sea, sí se puede. Ah, vale, bien. Ah, pues tipo con flash. Oye, toma una foto antes güey, una así con el lente wide, exacto, ajá, que salgamos así como, como que vamos a darle, mira, pon tu manita ahí, la plancheta, ok. Respiro profundo y exhalo, respiro profundo y exhalo, y repiten conmigo. Entity quod metatium. Entity quod metatium. Entity quod metatium. Ahora vas a repetir con nada más tu aurora conmigo. Ok, ahora después de repetir estas oraciones procedemos a prender la vela. ¿Estamos teniendo formas técnicos con el encendedor? ¿Tiene alguien algún fumador aquí en el set? Yo soy fumador, por eso me extraña a ver este encendedor. Enfrente de la tabla. Ok, cuando yo tengo ya la apertura de un umbral, lo hice. O sea, yo ya le hice una invitación por medio de letanía en el morio latín. ¿Qué es lo que dije? Entidad que ya haces en este espacio y tiempo. Te pido con respeto comunicación. Acércate a la luz. Eso fue lo que le dijimos en latín. Ajá, la latín, ¿no? O sea, no estoy siendo como que, no sé, locos pocos. Si me explicó, es como la traducción de lo que yo diría diplomáticamente a la entidad. Cuando yo le dije a Aurora, haz una psicosensibilización, es que Aurora ya tiene la capacidad de psicosensibilizar con lo que hay en el entorno, porque aquí no sabemos qué hay. O sea, nosotros podemos decir, ok, hay una entidad o no hay nada. Yo no tengo una referencia. ¿Tienes alguna referencia que nos quieras compartir, Luis? De este lugar. De aquí del estudio. Si no tienen nada, nada. O sea, no te dijeron nada, nadie sabe nada. Pues, no tenemos reporte de apariciones de nada, nada extraño que suceda acá en el estudio. Ni el inquilino anterior, ni nada. Bueno, el otro día aparecieron unos vasos rotos. Eso estuvo interesante. Sí, de los duendes. Ajá, no sabemos qué fue. A ver, por ejemplo, acabas de dar. Unos vasos rotos que nadie tuvo una explicación. Exacto. ¿Qué fue el entendimiento en ese momento? Mira, te lo voy a decir como lo platicamos aquí en la oficina. Tuvimos una grabación de un episodio de duendes. Ok. Curiosamente nos regalaron un duende que se activó aquí mismo. Y fue a los días, en esas semanas, que apareció, por ejemplo, este vaso roto. Pero te estoy hablando de un roto demasiado perfecto. Como cuando haces que rompes un vaso con un hilo caliente. Ya entiendo. Así aparecieron dos vasos. Ok. Entonces, de cierta manera, lo relacionamos con eso. Pero ignoramos. Y desde eso, que ya tiene unas cuatro semanas, que yo sepa, no ha pasado nada más. No ha pasado otra cosa. Bueno, por ejemplo, ¿por qué se preguntan referencias? Pues tú que estás aquí en tu oficina, que tienes poco en la oficina. Pues bueno, ya la referencia es decirme. No. 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 No.